Hola, buenas tardes. Vamos a continuar con el tema que habíamos analizado en el video pasado, pero antes vamos a dar un breve resumen sobre lo que se había comentado en él. Si recuerdan, se habló sobre la diferencia entre moral y ética, donde moral se refiere a nuestra forma de actuar por costumbre, tradición, y no nos preguntamos si está bien o mal, si eso que hacemos es correcto o incorrecto, ya que lo hacemos porque así se usa. Mientras que la ética es la reflexión que hacemos al preguntarnos por qué una acción se considera buena o mala, correcta o incorrecta, justa o injusta. Muchas veces podemos darnos cuenta de que hacemos cosas que pueden no ser éticas. Posteriormente, se compartió en qué consiste un dilema ético, el cual se presenta cuando se tiene que decidir entre dos o más opciones, y cualquiera de ellas nos parece que está hasta cierto grado bien, por una parte, pero por otra consideramos que está mal, ya que se presentan valores que se contraponen entre sí. En este punto, se compartió el dilema sobre nuestro amigo, que debíamos de despedir por su bajo rendimiento en el trabajo. Por una parte, se considera la lealtad que le debemos por la amistad compartida de varios años y la responsabilidad que tenemos con la empresa ya que no está dando buenos resultados. Para profundizar en nuestra reflexión de ética, habíamos dicho, vamos a comentar a continuación sobre algunos principios éticos que se deben de tomar en cuenta al tomar una decisión en este tipo de situaciones. Vamos a hablar sobre cuatro principios éticos. El principio del respeto, el principio de la beneficencia, el principio de la no-maleficencia y el principio de la justicia, aunque en algunas partes podrán encontrar otros más dependiendo de la fuente en la que investiguen, más sin embargo, estos son los básicos. Primero hablaremos sobre el principio del respeto. Este principio de lo que trata es de comprender, aceptar, apreciar y valorar a nosotros mismos y a todo lo que nos rodea. Trátese de personas, animales o cosas. En cuanto a la naturaleza, es cuidar que cumplan para lo que fueron hechas, sin dañar ni maltratar. Respecto a las personas, es reconocer su autonomía para que se decida con libertad y lograr así una vida noble y buena, de forma que sus decisiones los lleven a ser una mejor persona. En cuanto al principio de la beneficencia, este principio lo que pretende es promover que las personas hagamos bien aquello que hacemos, cualquier actividad. ¿Cómo qué? Por ejemplo, si yo soy profesora, preparar y dar una buena clase. Si soy médico, poner en cada paciente todos los conocimientos posibles que tengo para hacer un buen diagnóstico. Pero, este principio no se limita a eso. Tiene una segunda parte que promueve hacer el bien a los demás con eso que hacemos. Esto es, si soy distribuidor, tengo que llegar a hacer a todos los lados mis productos. Pero estos tienen que servir a las personas, no dañarlas. De ahí que, por ejemplo, distribuir muy bien drogas no puede considerarse ético, ya que éstas no hacen bien a las personas a las que las consumen. Obviamente, no me estoy refiriendo al tipo de drogas que contienen las medicinas. El siguiente principio ético que vamos a analizar es el de la no maleficencia. En primera instancia, debe quedar claro que no es lo mismo hacer el bien que no hacer el mal. Este principio lo que busca es, al menos que mediante nuestros actos, no se dañe a nadie. En este aspecto, pensamos generalmente que provocar dolor es hacer el mal. Y, en efecto, no se debe provocar dolor a nadie. Sin embargo, en ocasiones puede justificarse para lograr un bien mayor o respetar el principio de la beneficencia. Lo explico. Imaginémonos a un doctor quien, para curar a alguien, aplica una inyección. La inyección provoca dolor al paciente, mas ésta está justificada, ya que por su medio el paciente se recuperará de la enfermedad que lo aqueja. En estos momentos, estamos aplicando el principio de la no maleficencia. Por último, analizaremos brevemente el principio de la justicia, ya que éste es bastante amplio. Generalmente, al pensar en justicia, nos limitamos a obedecer las normas y leyes que reglamentan a nuestra sociedad. Sin embargo, este principio implica mucho más que eso. El principio de justicia busca lograr un trato equitativo, de respeto, a cualquier persona. Independientemente de su sexo, creencia, raza, condición social, ideas políticas, etc. Es brindar oportunidades de desarrollo, crecimiento, según las necesidades personales. No se refiere a un trato igualitario, ya que como dicen, no hay nada más injusto que tratar igual a los desiguales. En resumen, los principios éticos podríamos sintetizarlos en lo siguiente. Haz el bien y evita el mal. Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Si retomamos el ejemplo sobre despedir a nuestro gran amigo por no cumplir con sus responsabilidades, nos podemos preguntar, ¿será justo para él que lo despida? ¿Será justo para la empresa que lo retenga? ¿Le estaré haciendo un bien si se queda trabajando? ¿Y a la empresa? Como pueden ver, son cuestionamientos que no terminan de aclarar el panorama y, por lo tanto, cómo tomar la mejor decisión. Para esto, hay diferentes teorías para reflexionar sobre los niveles más éticos, las cuales se compartirán en el siguiente video. Recuerden que pueden contactarme en 2012etica.gmail.com Saludos y hasta la próxima.